Damas y caballeros Nuevo juego en Inmutabel Con puntitos claramente para el airdrop De las gemas, ahora les voy a estar mostrando Este juego también Tiene airdrop y ya les voy avisando No desperdicien Porque ahora es por orden de llegada Va a contar mucho cuanto antes ustedes entren Así que compartan esto con sus amiguetes No te olvides de darle like y suscribirte al canal Y otra cosa, si no me seguís en Twitter Que yo compartí esto en Twitter antes Acá, dale like Esto lo vi en lo que es Inmutabel Lo vi hace dos días creo que fue, lo comenté en stream ayer Pero recién hoy estoy trayendo el video porque Ya está para jugar el Open Beta Tiene airdrop, entonces Como mínimo en esto acá Ustedes van a estar ganando 50 puntitos De lo que es Las gemas De Inmutabel, que son las gemas de Inmutabel Easy, las gemas de Inmutabel es esta acá, Daily Gems Ustedes tienen todos los días para dar check in Free to play y con Holdeando IMX Estoy haciendo un video O sea, ya le estoy editando La guía de Inmutabel Por si ustedes se pierden acá Inmutabel, ustedes solo van a crear un correo electrónico Acá ustedes tienen varias misiones Que les estoy trayendo al canal Aprovechen Porque Esto acá no No se va a repetir Y el juego En el caso específico del juego Lo que nos va a dar son 50 gemas Que son 50 días de un free to play Ustedes aprovechen al menos Para completar esa misión Que ustedes van a ver las reglas acá Fácil Sin ningún tipo de problema Bien Otra cosa Eh Pará, dice Termina No, no puede ser Termina el 9 de septiembre Pensé que ya había terminado Pero estamos en agosto Termina el 9 de septiembre También tienen esta acá De Lempires Que ya les voy a estar trayendo Si no Yo te voy a dejar otro video acá En En la tarjetita De uno que yo traje De dos misiones Del Piratenat Del Piratenat El Space Nation Y Esta misión acá Del Inmuta Del Passaport Que Ustedes también Ahora cuando ustedes Hagan estas misiones Si no me equivoco Ustedes van a ganar Un NFT Que es de esta página acá Overtake Que digamos que es como Seali Si Para completar esto acá Estas misiones De esta página Que les voy a dejar acá Si o si ustedes van a tener que completar Que ustedes van a estar ganando OBT Y AP Que serían del juego Esto más adelante Les van a estar dando En el caso del Hunter on Chain Que es un juego Que nosotros jugamos Yo gané 4 dólares Creo que fue Más o menos No es mucho Pero eso sumando Ayuda A mi No me molesta Porque tampoco es que haya jugado mucho Simplemente todos los días Ahí le dediqué 5 minutos máximo A mi me viene bien Yo no soy alguien que se queja En ese aspecto Aparte porque El objetivo principal acá Es conseguir las gemas Segundo El airdrop del juego Puede sorprender Si entras free to play Esas cosas Para mi es todo bienvenido Siempre y cuando No tenga que consumir No me consuma mucho tiempo Como en el caso del Del Illuvium Por ejemplo Pero las 50 gemas del Illuvium Era fácil No era algo muy complicado Entonces Primero seguime en Twitter Porque esto lo vas a ver antes Acá Ok Te voy a dejar Un comentario fijado Te voy a dejar un comentario también Lo del overtake Directo Para que vayas a completar las misiones Que básicamente lo que tienes que hacer Es entrar al juego Y simplemente Vincular Tu cuenta De Inmutable Ok La que vinculaste En el overtake Tiene que ser la misma Ok No estás viendo Para un poquito Acá Estoy con el emulador Lo que vas a hacer es Entrar al juego Y vincular En el juego Tu cuenta de Inmutable Porque te vas a loguear A través de este overtake Que a la vez Te vas a loguear Con Inmutable Que si logueaste acá Simples Lo que tienes que hacer es Completar el capítulo Dice completar capítulos Y acá dice Completar capítulo 3 Para los rewards Ok Y ahí chequeas la elegibilidad Miren acá Solamente 1500 personas Están participando Este airdrop Va a contar con el tema De orden de llegada Ustedes tienen check-in Entonces lo que van a hacer acá Básicamente es Obviamente El tema de PvP Va a contar mucho Destruir torres y demás Pero El check-in Que tiene el juego Que estoy descargando Recién ahora Y No sé por qué se me traba Capaz que yo tenga que jugar Desde el celular nomás Y del celular Yo no puedo transmitir A la PC Pero Ustedes van a darle El tema del check-in Que son 7 días Si no me equivoco Y jugar esto Y básicamente Eso O sea no se quemen mucho No quemen demasiada pestaña Dando el check-in Completando las misiones sociales Ya van a estar participando Y cuanto antes mejor O sea si estás viendo esto acá Entra que ya vas a tener Cierto Eh Nivel de preferencia Por así decirse ¿Ok? Así que Sin más Me despido Este juego es un Tower of Defense Que no me está cargando No sé por qué Y Nada O sea Como pueden ver Yo no sé Qué empresa está trabajando Con este juego Pero Sé que está inmutual Por detrás Eh Está bonitito el juego Está bonitito el juego La verdad que Son juegos que Sinceramente Me están sorprendiendo Hay aspectos Que deberían cambiar Por la parte inmutable Que ya voy a estar trayendo Pero Es una nueva generación De jueguitos Es Beta Test No se olviden de eso Todos los que han participado En Beta Test Han recibido sorpresas En algunos juegos Como el Piratenation Entre otras cosas Como los TapTap Esto no es asegurado Que en todos los que vayamos a entrar Recibamos Una hermosura De premio ¿No? No Nada que ver Bueno Este es simplemente Una animación Trailer del juego Pero bueno Un Toro Defense De toda la vida A ver si hay algún Acá hay una imagen Más o menos Para que ustedes vean Son tres torrecitas Vas tirando Mandando bichitos Ahí Y te vas a enfrentar Es un juego simple Es un juego simple Pero está bastante bonitito Como es Beta Test Le vamos a dar Free Free Para aprovechar La movida Así que Sin más No te olvides De darle like Los links Del juego Y de esta cosa Para hacer misiones Lo vas a tener acá En la descripción Del overtake Yo estoy esperando Descargar para poder Vincular Al final creo que Va a tener que hacer Desde el PC No más No sé Qué pasó acá No sé Qué pasó No sé Si es problema Con el No sé Si es problema Con el Con el emulador O qué onda A ver Voy a esperar un ratito Para resumir Va a servir Para ganar 50 gemas Que nos viene Muy bien Especialmente Para los Free to plays Es decir Para los que Están participando De estos eventos Ustedes van a estar Muy por adelante Del promedio Aparte Como estamos En una etapa De mucha incertidumbre Hay mucha gente Que no está creciendo Mucho en el tema De los juegos Como que No sirven Solo una staff Y demás Ustedes tienen que aprovechar Porque Todas estas misiones El 80% Están siendo free Este de Empire Es que tenía una misión Y valían 100 puntos Pero tenías que tener En el FT El de Guild of Guardian Pero free to play Yo creo que podías Haber conseguido Pero al final Lo que les puedo decir Es aprovechen Estamos en una nueva etapa Así que A darle mis panas Así que Nos vemos gente Que pasen bien Y Los links Están en la descripción ¡Gracias! ¡Gracias!